El talentoso cantautor nicaragüense Tony Meléndez visitó Publi News previo al concierto íntimo que le prometió a su público este miércoles. Meléndez explicó que el mensaje que quiere transmitirles a las personas es de esperanza y además quiere que la música llegue a sus corazones. Solamente que puedo decir esperanza gente siente algo de una persona tocando la guitarra con los pies y yo creo que al principio si nunca me han visto es como una sorpresa que esto no no debe ser no no se debe de oír como música y se oye como música ya después de tal vez unas dos canciones ya está ok es música vamos a disfrutar y conocer a Tony Meléndez ha sido increíble pues de verdad. El cantautor acompañado de su guitarra interpretará canciones navideñas de su autoría y temas favoritos del músico como la bamba de los lobos y letty b de the beatles. Tony Meléndez se presentará este miércoles en el teatro Don Juan en la séptima avenida 5-37 de la zona 1 a las 7 30 de la noche. Hola soy Tony Meléndez le quiero dar gracias a todos que están leyendo Publi News que felicidad en estos tiempos de navidad ojalá que disfruten ahí nos vemos que Dios lo cuida mañana estoy aquí en concierto adiós. Publi News lo más importante de las noticias un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas 50 años.